La rectora de la UNCE se refirió a las actividades proyectadas para este año y brindó detalles sobre la carrera de Medicina. Hemos recibido 3.000 jóvenes hasta el momento, tanto en calleras de pregrado como de grado. Y también queremos decir que en el 2015 hay nuevas ofertas de formación. Está la carrera de Ingeniería Industrial, una Tecnicatura Universitaria en Construcciones, la Licenciatura en Biotecnología, la Tecnicatura en Agricultura y también la universidad va creciendo en ofertas de posgrado. Ahora estamos trabajando en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas con el decano organizador, el doctor Humberto Ellera y su equipo para definir los cursos de ingreso, que se tenga en cuenta los perfiles de los posibles aspirantes, tanto de los estudiantes del quinto año y de aspirantes que ya estén con la secundaria finalizada. Los aspirantes, al hacer los cursos de ingreso, se van a poner a disposición las inscripciones en el segundo semestre de este año. La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE organizó una mesa panel en el marco del Día Internacional de la Mujer. La temática fue el ejercicio real de los derechos, conquistas, desafíos y propuestas. La Facultad de Ciencias Exactas informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la carrera de posgrado, maestría y especialización en informática educativa que comenzarán a dictarse en abril. La Feria Santiago de la Agricultura Familiar retoma sus actividades los viernes en el patio de la sede central. Podrán adquirirse productos naturales y sus derivados realizados por pequeños productores de la región banda. El PECUNCE informa la apertura de inscripciones para cursos de capacitación con salida laboral, cursos de informática y de interés general destinados a toda la comunidad. Darán comienzo además los cursos para docentes que otorgan puntaje.